Pues está mi ejemplo, ¿no? Que vengo de vender paletas en los camiones y estoy aquí gracias a la perseverancia, a las ganas de ser alguien, a la disciplina y más que nada que amo lo que hago. Creo que cada quien tiene que buscar algo en lo que sea, fútbol o lo que sea, abogado, lo que sea que lo ames, porque así no se te hace tan difícil levantarte a correr, entrenar, ¿por qué? Porque aman lo que hacen, lo disfrutan. Así creo que la disciplina en la base de todo. Hay muchos molestos con la decisión de Saúl El Canelo Álvarez de elegir a Macabu para comenzar el año 2022, su primera pelea del próximo año, pero muchos molestos. Y dentro de ese grupo está el señor a mi lado, ex campeón mundial, el boxeador Timothy Bradley, comentarista de ESPN. ¿Qué fue lo que dijo Timothy Bradley? Aquí le vamos a poner todo sobre la mesa. La lista aumenta a medida que pasan las horas, ya tuvieron el primer cara a cara, se encontraron Canelo y el señor Macabu, y eso fue como en el video que le dejé anteriormente, un circo. Simple y llanamente un circo. Hay muchas personas molestas, y no estoy hablando ya de fanáticos, de seguidores casuales del boxeo. Estamos hablando de boxeadores, ex boxeadores, personalidades que en su momento han defendido al Canelo, están en contra de esta pelea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué dijo Timothy Bradley? Tienes que ver el video de principio a fin para que salgas bien informado. Un placer inmenso poder contar con todos ustedes aquí en el canal. Siga pasando la voz y siga contándole a sus amigos, porque la familia sigue creciendo. Suscríbase si no lo ha hecho, active la campana, y si al final del video usted queda bien informado, si queda contento como Macabu, regálame un like. ¿Y cómo no va a estar contento Macabu, si él sabe que su pago en el 2022 va a ser muy, pero muy grande? No podía ser de otra manera. Todo el mundo se quiere enfrentar a Canelo, pero este rival llegó ahí por debajo de la alfombra de manera inesperada. Porque antes de decirle lo que dijo Timothy Bradley, señores, aquí la realidad es que todo el mundo quiere enfrentarse al Canelo porque hay mucho billete. Pero si tú eres Macabu, a ver, póngase los zapatos de Macabu. ¿Cómo se sentiría usted? Sabiendo el billete que se va a llevar para su cuenta de banco. Es como para empezar una fiesta ahora y terminarla en enero. Pero ya, ¿qué clase de noviembre, el diciembre que le espera y el enero a Macabu? Porque va a cobrar, este señor va a cobrar. El campeón del peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. De los cuatro campeones en esa división de los cruceros, es el más débil. Y haga su investigación. Mi trabajo no es convencerlo. Mi trabajo es invitarlo a que analicen los otros campeones que investiguen para que se den cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero bueno, Timothy Bradley piensa como pensamos muchos a esta hora. Que a Macabu no lo conoce nadie. Primero dijo eso. Tienes que enfrentarte a mejores rivales. Tu grandeza es orquestada. Tienes que medirte a mejores rivales. No puede enfrentarte a un macabu que no lo conoce nadie. Tienes que enfrentarte, por ejemplo, a David Benavides. Esto no es la pelea que el público quiere ver. Y estoy de acuerdo. A ver, ¿quién está en desacuerdo con Timothy Bradley? ¿Quién está en desacuerdo con sus declaraciones? ¿Esta es la pelea que usted quería ver? ¿Sí o no? ¿Es la grandeza del Canelo Álvarez orquestada? Como dice Bradley, ¿sí o no? ¿Es Macabu un desconocido? Como dice Bradley, ¿sí o no? Mencionó a un David Benavides, por ejemplo. Muchos de ustedes en los videos, cuando hemos hablado del Canelo y sus posibles rivales, han mencionado a David Benavides. O si no es David Benavides que se enfrente a un Golovkin 3, es mejor que Macau, a pesar que va a cumplir 40 años Golovkin, es mejor que Macau, ¿sí? O si no que se enfrenta a un Charlo, o si no que se enfrenta a un Dimitri Vivol, o a un Arthur Beterbiev, o al propio Joe Smith Jr., el otro campeón de las 175 libras. Entonces, eso es básicamente lo que dijo Timothy Bradley. Y hay que estar de acuerdo con él. Tu grandeza es orquestada. Tienes que enfrentarte a mejores rivales. Esta no es la pelea que el público quiere ver. Y les voy a decir una cosa, porque yo entiendo que tienes que tener peleas de relax para descansar un poco, porque no te puedes estar enfrentando a boxeadores clase A en todos los combates. Eso no existe, ni nadie lo ha hecho. Pero ¿cuándo fue la última pelea clase A del Canelo? Contra un rival de clase A, contra un rival fuerte, contra un rival serio. No fue Kei Lepland. No fue Billy Joe Sanders. No fue Ildirin. No fue Callum Smith. Sergey Kovalev estaba acabado. Hay que ir a los combates con Golovkin. Sí, que los dos los perdió, pero está bien, dio buenas batallas el Canelo contra Golovkin. A eso es a lo que se refiere Timothy Bradley. A eso es a lo que se refiere el mundo. Los seguidores de este deporte son seguidores inteligentes. No son tontos como para no darse cuenta lo que está pasando aquí. Al Canelo hay que exigirle como lo que es. No decimos que es el papá de los pollitos, el melomero, el hombre que domina el boxeo, el más popular, el que más vende, el más talentoso. Muchos de ustedes así lo piensan. Bueno, hay que exigirle como tal. Haga su trabajo, señores. Busquen, no se dejen engañar. Los últimos rivales del Canelo no son clase A. Entonces, que no me digan que necesita una pelea como esta, suave, aparentemente en el papel, porque no se puede enfrentar a peleadores de clase todas las veces. No, no, no. Hace rato, desde Golovki no se enfrenta a un peleador fuerte, Saúl el Canelo Álvarez. ¿Qué opinas de las declaraciones de Timothy Bradley? Cuando dice que tu grandeza está orquestada. Cuando dice que no es la pelea que el público quiere ver. Cuando dice que a Macau no lo conoce nadie. Cuando dice que a Canelo hay que pedirle mejores combates. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con el ex campeón mundial, analista de ESPN, Timothy Bradley. Diciendo las cosas como son, sin esconder nada. Diciendo la verdad, porque a nadie le gusta que lo engañen. Y Timothy Bradley ha abierto su corazón y está diciendo la pura verdad con relación a Canelo y a su próximo rival, el que nació en el Congo, Macau. Suscríbase si no lo ha hecho, activa la campana y no se me vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Ahora arranca lo que me gusta. Vamos a intercambiar opiniones. ¿Qué opinas de las declaraciones de Timothy Bradley, del ex campeón mundial? ¿Tiene o no tiene la razón? Macau, ¿es este rival que usted quería para el Camelo? No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Recuerden que para hablar de deportes hay, hay que ver deportes. Y no le queda otra. Yo creo que está mi ejemplo. Que vengo de vender paletas en los camiones y estoy aquí gracias a la perseverancia, a las ganas de ser alguien, a la disciplina. Y más que nada que amo a lo que hago. Creo que cada quien tiene que buscar algo en lo que sea, un fútbol o lo que sea, abogado, lo que sea, que lo ames. Porque así no se te hace tan difícil levantarte a correr, entrenar. ¿Por qué? Porque aman lo que haces, lo disfrutas. Y creo que la disciplina es la base de todo. Gracias por ver el video.